Hola a todos, deseando que se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar acerca del fetichismo de zapatos, la segunda parte, la continuación del video anterior. En el video anterior ya les expliqué el gusto, la atracción que sienten especialmente los hombres hacia los zapatos. En este video les voy a explicar qué sienten estos hombres fetichistas de zapatos. Pues yo aquí voy a hacer tres partes. La primera es cuando el hombre se siente excitado, seducido, erotizado de ver una mujer vestir los zapatos, llevar los zapatos puestos, porque esto pues le da una sensualidad, le da un realce a su cuerpo. Por ejemplo, una mujer que esté desnuda, con zapatos de tacones, pues esto le va a dar un realce a su cuerpo. Se le va a ver más seductora, más sexy, más sensual, debido al realce que le da los zapatos. Esto sería una parte de los hombres que gustan de ver a las mujeres llevando zapatos de tacón, por ejemplo. Hay otro grupo que le gustaría admirar y adorar los zapatos de esa mujer. Es decir, una mujer que esté llevando unos tacones, por ejemplo, o pueden ser unas zapatillas deportivas o unas botas. No importa el modelo, lo importante es que sea el fetiche que a este grupo de hombres le gusta. Lo que él va a querer es adorar a estos pies, estos zapatos, a esta mujer que está llevando esos zapatos. Para esto, ¿qué práctica podría realizar? Pues seguramente que le va a gustar acariciar, que le va a gustar besar, que le va a gustar mirar y mirar y mirar fijamente como una forma de adoración y seguramente con muchos halagos hacia la mujer que está llevando estos zapatos. Otro grupo querrá ser dominado por los zapatos. Bueno, en este caso el zapato es simplemente el objeto fetiche. A los hombres que les gusta ser dominados en general, que si les gusta ser dominado por una mujer, por ejemplo, y tiene este fetiche, si el zapato es el objeto de su fetiche, pues lo que va a querer es que la mujer lo domine. Por ejemplo, va a querer que le ponga los pies en su cara. Por poner un ejemplo, vamos a decir los zapatos en su cara. Si es la suela de los zapatos, por ejemplo, vendría a ser una especie de humillación porque los zapatos están sucios de haber caminado por el suelo. Y si, por ejemplo, la mujer con otro tipo de actos en conjunto, pues pone su suela de los zapatos en su cara, esto le puede causar una exaltación, una excitación, porque es su objeto fetiche y quiere ser dominado de esta forma. Es una forma de dominación. Puede ser también que le guste sentir los zapatos en sus partes íntimas, que la mujer lo domine de esta forma. En el momento que la mujer coloca el zapato en sus partes íntimas, pues de igual manera va a sentir una gran excitación, ya sea que lo haga sensualmente, con el tacón, con la suela, con la punta. Si es un zapato deportivo, ya sea que lo haga en la parte de los testículos o en el miembro mismo, puede ser también una forma de excitarse por medio de este fetiche. Y por último, los hombres que se sienten atraídos hacia los zapatos, que sienten este fetiche vistiéndolo ellos mismos. Ya en otros vídeos he hablado acerca de los hombres que se sienten erotizados vistiendo ropa de mujer en el momento íntimo, que se sienten excitados. El hecho de que el hombre, por ejemplo, se ponga zapatos de mujer puede causarle una excitación. Entonces, como podemos ver, hay muchas variedades. Entonces, el fetiche en sí serían los zapatos. Cada uno tendrá sus gustos diferentes y cada uno tendrá una forma diferente de realizar su fantasía por medio de este fetiche. Y antes de olvidarme, también los olores de los zapatos entran mucho en juego. Es decir, que no solamente es el fetiche del zapato en sí, puede ir asociado con otros fetiches, como el fetiche de pies, como el fetiche de medias. Y también, si podemos llamarle también fetiche a los olores, a los olores que desprende, por ejemplo, los pies en el cuero o el sudor de los pies, pues bueno, esto ya se puede ir extendiendo a muchas más cosas. Pero quería hacerles una pequeña explicación acerca del fetiche de zapatos. Espero que les guste este tema, que les parezca interesante. Solo quería darles a conocer para las personas que tal vez no conozcan. y comentenme qué les parece, que estén bien y hasta el próximo vídeo.